Una balacera, que pasa esto, pasa lo otro. Y creo que todo esto es debido a que vagamente no se ha tomado una acción. En este caso, responsabilizamos directamente a mucha parte de lo que es el gobierno local y nacional por simplemente promover el awareness, como dicen, la prevención o la buena salud mental, pero no se toma una acción para poder trabajar y ayudar a esas personas en el tema de la salud mental. Porque coincidencialmente todas estas tragedias que ocurren cuando se analiza el agresor, la persona que comete el crimen o la agresión, se nota que ha tenido antecedentes, que han sido personas que han estado en terapias o han buscado ayuda o han tenido desórdenes tanto emocionales como de conducta. Y hay un patrón que se sigue. Entonces, no se toma. Desafortunadamente, siempre cuando pasan estas tragedias, todos se colocan en las redes sociales como vamos a trabajar en pro de la salud mental. La salud mental es lo más importante para tener una vida saludable, equilibrada en todos los aspectos, tanto social como personal. Pero no se hace nada. Se dura 3, 4 días, una semana el eco, de pronto dependiendo el margen de la tragedia, un mes y ya no se habla más de eso y se espera, desafortunadamente, la otra tragedia. Entonces, estamos viendo que estamos cayendo en un ciclo más común de tragedias y no se está tocando la raíz de esas tragedias, que es el tema de la salud mental. Por eso es que nosotros estamos intentando en dar esa voz a la comunidad para poder ayudar a una parte de ella con el tema de la salud mental. Bueno, Wendy, mira, la salud mental y la parte de lo que es la educación para todos estos jóvenes que tienen problemas y que desgraciadamente cometen las tragedias viene desde la parte de la casa, Wendy. Desde la atención que tengamos nosotros como padres a esos jóvenes. La difusión de los padres, en tal caso, por ejemplo, un divorcio de un papá y una mamá y sobre todo cuando la parte es económica, la parte económica que se desplazan o porque ya no existe una relación, el primer perjudicado es el niño. A veces, como padres, no nos damos cuenta. Segundo, cuando ese niño no recibe la atención adecuada, entonces cae en un problema de querer tener atención. Correcto. Y la atención, desgraciadamente, estas personas que son mala influencia para los niños están disponibles y le dan la atención necesaria y entonces se inclinan para esas personas. Y eso es un proceso. Ahora, cuando vamos también la parte de la recuperación de los jóvenes. Cuando yo he estado en muchos, Wendy, lugares donde hay rehabilitación para las personas. Por ejemplo, tú vas a ver donde hay un programa para que el joven se pueda reestructurar nuevamente porque, vamos a decir, maneja un niño de 16 años que cae en un problema de droga en la escuela y lo mandas a una rehabilitación de menor. Las personas que los están atendiendo no están capacitadas también, Wendy. Es un problema del sistema. ¿Y por qué te digo? Imagínate que una persona que llega para querer tener una rehabilitación y lo que te dice la trabajadora que está ahí, tu asesora social, te dice, bueno, si tú me traes 36 latas de comida, te quito y te quito el programa. Y ya te hago como que sin pasar. O sea, con 37 dólares, pues. 37, 40 pesos de ayuda. Eso no funciona. Entonces, son sistemas que como no le interesa a la persona que está ahí, entonces el niño no sigue avanzando. Correcto. O lo hace por trabajo. Hay veces que la persona, mira, cuando un niño a la edad de 16 años está en rehabilitación y ese niño tiene que ser chequeado, revisado cada 15 días o cada semana para examen de orina, para hacerle un examen de orina para ver si está consumiendo droga. Y tú ves a la trabajadora que lo está recibiendo, que llega tarde o que no llega o que no hace el programa con los debidos pasos. Eso es negligencia de parte del sistema. Y estas personas están ganando a lo mejor 50, 60 dólares la hora por ir a revisar a este joven y desgraciadamente el sistema no funciona. El sistema de la cárcel tampoco funciona porque hay exceso de personas, delincuentes y no delincuentes. Entonces una persona que no tiene un problema se convierte en problema porque en la cárcel se va a encontrar. Si tú no sabías abrir la puerta de un carro, cuando tú entras ahí con los otros delincuentes, vas a aprender a abrir las puertas de los carros cuando estás ahí. Entonces el sistema no funciona. Por eso es que hay programas donde que se vaya rehabilitación a la casa. Lo dejan salir bajo un parol, una probatoria, para que se estabilice. Pero no quiere decir que ese joven está bien. Sí, que ya volvió que se involucró en su ciudad. Te diste cuenta que entró pero ahí mismo salió porque no hay la atención debida. Yo creo que los sistemas de comunicación con un psicólogo y estos centros, que el cual nosotros hemos hecho hincapié desde antes de la pandemia, nosotros no estamos empezando con un programa por la pandemia. No, nosotros venimos trabajando con un programa para los jóvenes que tienen problemas de adicción, jóvenes que tienen problemas de nervios, de alteración. Les altera. Ahora tú tienes muchas responsabilidades desde la edad de 17 años. Bueno, de 16 años. Ayer estaba escuchando yo en la televisión que tú tienes permiso para trabajar a la edad de los 14 años. Puedes declarar impuesto a partir de 14 años. De 14 años. Entonces tú dices, beneficiaríamos un joven de esta magnitud, pero a veces que la necesidad de los padres se la achacamos a los hijos. Y entonces los hijos los hacemos cómplices de nuestros problemas. Y los mandamos hasta trabajar, los mandamos a hacer trabajos que no son de ellos. Y ese problema es tan dificultoso para el niño que ya no se puede tener atención para poder aumentar su nivel cultural. Yo creo que ahí es uno de los problemas más grandes que tiene el sistema. Y justamente, Giovanni, en estas dos palabras, desafortunadamente muchas personas la conocieron cuando llegó la pandemia porque les afectó su salud mental. Empezamos a escuchar salud mental, salud mental, salud mental, porque era algo que era como decir vacúnate, vacúnate, vacúnate. O sea, estábamos viviendo un problema de salud mental todos y cada uno de nosotros. Lo que pasa es que el ser humano, todos tenemos una reacción al problema o a la situación totalmente diferente. De pronto, para ti es una tragedia, yo lo puedo asumir como una situación que es un problema, pero que no es lo último que me está pasando en la vida. Y es importante saber la diferencia. Quiero saludar a Wanda. Wanda la conozco hace muchísimos años. Ha sufrido también muchos de estos temas que estamos hablando. Pero realmente no hay ningún sistema, como ella lo está diciendo, que pueda realmente ayudar a estos jóvenes. Y ella tiene experiencia muy de cerca. Y gracias por escucharnos, Wanda. Sabemos que las tragedias vienen a las casas y que es bien difícil de recuperarse. Y creo que Wanda lo ha sufrido en carne propia. Entonces, yo creo que, Wendy, estos programas que existen, realmente al gobierno no es que hay fondos. Hay, a lo mejor, las personas que les están pagando. De igual manera, Wendy, cuando un niño, lo de los niños que son patrocinados para llevarlos a otros hogares. Los foster niños, los que van a cuidar a esos niños. Estas personas, nos hemos dado cuenta, y lo hemos vivido, que mandan a los tales inspectores o a los que andan supervisando y no van. Correcto. Están anotando su trabajo y no lo están haciendo correctamente. Y, posteriormente, vemos las tragedias tan grandes, donde a ese niño se lo quitaron al papá y a la mamá, a la abuela, para supuestamente llevarlo a estos lugares para que los ayuden. Y los estamos, en vez de ayudándolos, los estamos destruyendo. Y los llevamos a esos lugares. Y, posteriormente, vemos las tragedias tan grandes que se cometen. Y que, al final, el gobierno se limpia las manos. Porque el gobierno dio el dinero. Pero las personas que están cuidando son las personas que no están haciendo su labor completamente. Te das cuenta lo de las matanzas en las escuelas. Los de los lugares donde las personas le quieren dar oportunidad, supuestamente. Mira, si tú tienes, tú te acuerdas de Cruz, este que mató a tanta gente acá en Browell. Exacto, que evitaron que fuera pena de muerte. Este personaje, desde pequeño, se sabía la actitud y por qué las trabajadoras sociales, las personas que deben de estar a cargo ahí, no que, al final, pagaron una cantidad de familias el problema de no recluirlo en el momento determinado. Y todavía, disculpa que te interrumpa, cometen, no sé, no tengo palabras para explicar esto, de tratar de decir que la conducta, o justificar que esa conducta de ese muchacho era así, porque desde el vientre de la madre, que era alcohólica, se generó, por favor. Mira, Wendy, la parte de los abogados es la función tan excelente, que son muy buenos abogados, defensores muy buenos abogados, que son, que trabajan para la fiscalía. Y, al final, te das cuenta que estos sistemas no están funcionando. El sistema, cuando tú vas a la escuela y tú entras a las clases, hay una cantidad de programas de ayuda, supuestamente, pero lamentablemente no son de ayuda. Son programas que son de beneficio para el gobierno, porque cuando tú entras en un programa de estos, te cuesta alrededor de mil dólares, ochocientos, novecientos dólares, horas comunitarias, y el niño salió sin problema ninguno. No tiene una recuperación correcta. A estos jóvenes le deberían demandar a programas especiales, estar con la comunidad. Mira, hay un sistema tan grande, y el sistema lo va corrompiendo también, porque, por ejemplo, la parte de las escuelas, ¿cómo yo voy a autorizar y voy a dar crédito a las horas sociales de una persona por mandarla a hacer publicidad de una persona en política? O sea, yo le voy a recaudar, vamos a decir, Marilyn es postulada para aconsejar de la ciudad del Doral. Y entonces Marilyn tiene la potestad y llena que le ayudó a participar regando publicidad. Esas no son horas voluntarias. Esas horas no se deben de contar como esto. Sin embargo, las personas de las escuelas están autorizando este tipo de labor social, y eso no es una labor social. La labor social es que el joven esté involucrado en la comunidad para que sepa las necesidades que tiene la comunidad. Como, por ejemplo, aquí en el Doral... Venir a los eventos de nosotros. Venir a los eventos, participar en los eventos, donde ves a los muchachitos recogiendo su mochila, donde ves pasándole agua por la necesidad de que tomen agua, donde estás en las calles limpiándola para mantener la limpieza de nuestras calles. Eso es una labor social para que se den cuenta que si tiran una basura, como tenía en el programa acá el señor J.C. Bermúdez cuando era alcalde, de que decía, eso no se hace aquí. Y luego le cambiaron el nombre, pero al final viene siendo lo mismo. Nosotros venimos de países latinos que hasta uno cuando está en esos países viene y tiras la basura en la calle y en la madrugada pasan recogiéndola y la van acumulando y la vienen a recoger. Aquí también funciona, pero tenemos las calles de aquí de nosotros son demasiadamente limpias. Y entonces nosotros necesitamos que esos niños vayan a hacer un programa de una labor social, realmente social, y que les ayude a la comunidad. Por ejemplo, lo que dice Marilyn, cuando nosotros limpiamos la calle, cuando hacemos nuestros eventos, pasarle agua a esas personas que necesitan agua, darle comida, darle las mochilas a los jóvenes, porque lo estamos concientizando al joven. Y el problema es que después de que tenemos el problema, ya no lo podemos solucionar, porque hay un muchacho que ya no podemos enderezarlo en sus primeros años, nos cuesta muchísimo tanto dinero como de ayuda y problemas a perjudicar a otra familia, Wendy. Claro que sí, así que definitivamente todo este tema del sistema es algo que sí veíamos que estaba un poco, había bastante falta de profesionalismo en el tema, sobre todo el personal, pero ahora estamos viendo muchísimas fallas, fallas fatales y fallas que requieren mucha atención, pero sobre todo mucha acción para poder corregirlas. Giovanni, hoy nos traes algo porque te veo como con cosas en la mano, temas políticos, mailers que nos tiraron. Mira, yo hablo de esto a manera informativa, porque ayer tuvimos la gran oportunidad de tener a la señora Cristi Fraga en el programa de nosotros, en la otra emisora hermana. También tuvimos la gran dicha de tener que bien, déjame decirle, porque honor a quien honor merece.